www.achiras.net.es, el portal de Girón. Como una respuesta a la necesidad de servicios financieros en la zona, el 13 de noviembre de 2002 nace en Girón la Cooperativa de Horro y Crédito Señor de Girón por la iniciativa de 53 socios. Porque solamente la sabiduría puede otorgar a los hombres la visión para echar a andar grandes proyectos. Gracias a esta visión, la humanidad ha logrado enormes avances y en nuestro caso específico, gracias a ella fue que nuestro presidente vitalicio, José Miguel Uxca, con un grupo de visionarios, pudo ver las necesidades de desarrollo de nuestra comunidad. Buscando una solución para este desarrollo, este grupo promotor encontró la respuesta en la creación de una cooperativa. Logrando que el 13 de noviembre de 2002 se cristalice esta idea con la formación de la entidad que ahora es la Cooperativa de Horro y Crédito Señor de Girón. Señores socios fundadores, su sueño que se materializó el 13 de noviembre de 2002 cumple ahora 15 años. Reciban a nombre de todos los miembros del directorio y de todos quienes formamos parte de la institución nuestro más efusivo agradecimiento. En la sesión solemne de aniversario número 15, se entregaron reconocimientos públicos a colaboradores de la entidad. Recibieron la mención bronce. Por las mismas razones también se entregaron reconocimientos versión plata a empleados con más de 10 años de servicio. De la misma forma, la gerente ingeniera Marta Cobos fue reconocida por sus 14 años al frente de la entidad financiera gironense. Han sido los pilares fundamentales para que nuestra cooperativa vaya creciendo día a día a pasos agigantados. Hago votos porque sea un compromiso el de continuar con el mismo espíritu de trabajo brindando siempre un servicio amable y oportuno. A los socios fundadores también se les hizo la entrega de la muestra de gratitud y reconocimiento. Al conmemorar su décimo quinto aniversario de vida institucional, acuerda dejar constancia de su reconocimiento y sentimiento de gratitud a nuestros apreciados socios fundadores de la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón por su servicio, compromiso y entrega para forjar los pilares de la institución. En representación de los 53 socios fundadores que hace más de 15 años atrás decidimos construir un sueño, el de contar con una cooperativa propia en nuestro cantón, administrada por gente gironense.